Bien, comencemos ahora a resolver este mismo problema, pero ya por el método de Gauss-Jordan. Entonces, para aplicar el método de Gauss-Jordan, primero se aplica el método de Gauss, que se llega hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado por método de Gauss, lo hemos transformado en una matriz escalonada, la matriz de coeficiente. Ahora, por Gauss-Jordan, esta matriz de coeficiente se lo lleva a la matriz identidad, o a la escalón reducida. Entonces, vamos transformando esta matriz en una escalón reducida, y para ello multiplicamos la tercera fila por un medio. Entonces, vamos copiando la primera fila, que no va a cambiar, ya, la segunda fila que tampoco cambia, y al multiplicar quedaría 0, 0, quedaría 1, aquí queda un medio, multiplicando la última por un medio. Luego, hay que convertir el 2 y el menos 1 en 0. Para ello, se copia la última fila que no cambia, ya, y luego convertimos el 2 en 0. Para eso, adicionamos a la segunda la tercera por menos 2, ya. Este sería 0, acá sería menos 1, este, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por un medio, sería menos 1 más 1, 0. Ahora, vamos a convertir este menos 1 en 0, adicionamos a la primera, la tercera por 1. Ya, entonces, este sería 1, este sería 2, 1 por 1, 1 menos 1, 0, 1 por un medio, un medio, un medio más 1, 3 medios, ya. Finalmente, adicionamos a la primera, la segunda por 2, ya. Vamos operando, copiamos las dos últimas filas, que no van a cambiar, ya. Ahora, operemos, esto sería 1, 2 por menos 1, menos 2 más 2, 0, esto por esto más esto es 0, y esto por esto más esto es 3 medios. Entonces, esta sería la matriz aumentada equivalente. Con esto se forma un sistema equivalente, que es el siguiente, ya. De ahí sale que x1 vale 3 medios, sale que, bueno, esto multiplicado por menos 1, sale que x2 es igual a 0, y el x3 es igual a 1 medio. Entonces, como ven, sale la misma respuesta que por el método de Gauss, ya. Entonces ya está, resuelto el problema por el método de Gauss-Jordan.